...con las declaraciones que el diputado como viene. Ni ningún gobierno me va a utilizar a mí para repartir limón en la República Dominicana y menos en mi provincia de Mundo Plata, cuando ha sido excluida del presupuesto el año pasado y este año también. Ese tipo de cosas generalmente se hace para ir suavizando voces, suavizando voces, y mi voz no se cayera. Yo vine al Congreso Nacional con una misión y esa misión se impone por encima de lo que pueda opinar cualquiera. Decía ayer Rubén Maldonado que usted en una reunión de comisión dijo como que estaba desesperado que le entregaran esos bonos porque tenía muchos compromisos en su provincia. Yo, los compromisos que tengo en mi provincia es que se inviertan a partir de ahora 10.000 millones de pesos. Usted dijo eso. Pero manifestó lo de los bonos. ¿No necesitaba los bonos? ¿Usted lo dijo o no, esa comisión? Que lo demuestre como yo demostré los bonos que estoy demostrando aquí. ¿No lo dijo? O sea, ¿no lo dijo? Están fabulando, están mintiendo y están algunos, pero ese no es el problema de lo que ellos digan. ¿Lo de la resolución también es una fabula o viene? No, la resolución es una resolución y yo sometí para todos los empleados de aquí que trabajan con los diputados. Y lo hice responsablemente porque hay secretarias capacitadas ganando 13.000 pesos y si aquel cuarto por otra cosa debe haberlo. ¿Y si no hubiera ruido del presupuesto? ¿Usted acepta los bonos? Mire, yo no recojo limón. Ni le sirvo a ningún gobierno para distribuir limón. El Congreso no está para eso. Eso es un negocio, como los negocios que hacen los vicinos, como los negocios de los peyeranos, como los negocios de los peyeranos. El ayuntamiento se ha quejado de que no se ha pagado. ¿Y entonces qué pasó con ese negocio? ¿No resultó que no se ha pagado? Debemos 19 millones. ¿Tienen que condonarle la denuncia? No, debemos. ¿Cuánto debemos? Tenemos 19 millones de pesos. El ayuntamiento ha tenido que pagarle, asumirle su calidad de garante de ese negocio. Bueno, si usted quiere que le diga del Congreso, aquí estamos. Si usted cree, igual que otro que entienda, hacer alguna acción contra nosotros, desde el punto de vista legal, háganla como ciudadanos que son. ¿Rechaza usted lo de la doble moral, diputado? Mira, lo que pasa es que aquí se ha puesto en evidencia algo. Aquí se ha puesto en evidencia algo. Yo tengo la actitud que el país me conoce. Yo me llamo Juan Ubiérez. Nací en Valleguana y estoy aquí. Y soy el Juan Ubiérez de los 15 años hasta hoy que tengo 55. Con la misma moral y le dejo la opción de lo que quieran pensar lo que quieran en torno a como yo estuve. Ahora, mi conciencia manda y yo decido. Juan, si un municipio de los que votó por usted le pide para una canasta de Navidad para hacer su cena de Nochebuena, ¿cómo usted le va a cumplir? ¿Usted asume un compromiso con ello? ¿Qué usted haría? Nosotros, de manera permanente, vivimos realizando actos de solidaridad sin ser diputados hace muchos años. ¿Recursos de dónde? Yo voy y te pido a ti para que me regales algo. Usted nunca me ha pedido. Entonces, la manera como actúan los compañeros de Monterplaza es la siguiente. Allá, la provincia que más recursos le aportó a este gobierno y a los otros gobiernos con la industria azucarera. Oye, me recúsame. Con la industria azucarera. Una familia pobre. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer con una familia pobre en este país? Porque el gobierno que invierta con los impuestos que pagamos nosotros para que no esté creando más méndigo en este país, para que no esté creando más clientelismo político en este país, para que anden de rodillas detrás de los políticos, es para eso que están los gobiernos. O sea, para eso es que están los gobiernos. Nosotros como legisladores, para eso es que estamos aquí, para crear leyes que le sirvan a los municipios, que no tengan que andar pidiendo, que el que pide se humilla, se arrodilla. O sea, eso es la condición fundamental. Acaban de escuchar las declaraciones del diputado Juan Ubiere con relación ya a los bonos que se les fue entregado en esta Cámara. Diputado se mantiene firme en su posición. Dice, no mendigará. Los legisladores están para aprobar leyes que puedan evitar que las personas mendiguen y por esta razón él tampoco mendigará. Su prioridad ahora es que se invierta lo necesario en su provincia para poder salir de la pobreza la mayor parte de la población. Para el siglo XXI, Julio Ramírez.